Hola que tal a todos mis amigos, voy a intentar llegar a nivel 5 a Muelleta Llevo 925 coronas ganadas, le voy a llevar mucho tiempo Falta poco para que finalice Espero que te inspires a lograrlo Muy bien, vamos a intentar subir de nivel a Muelleta A nivel 5, tenia tiempo que no subia de nivel a una planta a nivel 5 de las que sale en el torneo de arena Si te gusta este tipo de video por favor apoyarlo Ya sabes, compartiéndolo, dándole me gusta a la página en Facebook y suscribiéndote a mi canal de Youtube Para yo seguirte trayendo este contenido Este contenido lo traigo para que te inspire, ¿de acuerdo? No para que sientas envidia ni nada de eso Para que te inspires a lograrlo Si yo puedo, usted también puede, deja la cojera ¿Cómo podemos lograr tener nuestras plantas a nivel alto? Las plantas que, todas las que ves aquí, todo esto me ha costado a mi Vengo desde el año 2019 jugando Esto no fue ayer Y no hace mucho tiempo No creas que yo todo esto lo logré De un día para otro Vamos a ver Hay que aplicarse mucho para poder lograr Obtener todos estos resultados Voy a colocar otra planta más Una enredadera Esta está perfecta Aunque Aunque Me siento arrepentido de haber colocado a Raba en ocasiones Pero vamos a ver Así Vamos a hacer un cambio Considerando La oportunidad de Esta planta De acuerdo Algo más Hay que intentarlo Vamos a ver algo rapidito No 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 ¡Suscríbete! 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 Ya lo he dicho muchas veces, no soy una persona de punto, sino de jugar, entretenerme... Para este mazo se puede hacer... ...12 millones Un rabano casillero, lo elegí para nada Lo que tanto quería, me llevó horas lograr eso... Por supuesto no estuve aplicado al 100% Aquí tenemos la muelleta... ...a nivel 5... ...dureza aumenta a 500... ...la recarga disminuye a 26... ...el tiempo de armado aumenta a 22... ...vamos a ver... ...refrescar aumenta... ...y supera la mitad... ...muy bien... ...la especial aumenta a 95... ...en el tiempo que no subí una planta a nivel 5... ...lo voy a demostrar... ...plantas que no pude subir a nivel 5... ...y no es porque no quiera... ...sino que... ...si estoy dedicado al trabajo... ...no puedo dedicarme a juego... ...yo muchas veces cuando subo las plantas a nivel 5... ...no solamente lo hago por... ...yo lograrlo... ...y... ...ser más poderoso... ...sino para motivarlos a ustedes... ...que veo mucha gente que comenta... ...tóxica... ...gente fracasada... ...que escriben que no se puede... ...que es hacker... ...que esto... ...que aquello... ...hablan sin saber... ...y si se puede... ...sólo que... ...para la mente de una persona... ...está limitada... ...y de todo imposible... ...lograr estos logros... ...su mente siempre será imposible... ...pero como yo no fui criado... ...de esa manera... ...y tampoco lo voy a permitir... ...que alguien me dé ese tipo de ejemplos... ...no me voy a limitar... ...pero que te haya gustado este video... ...y... ...te motives a lograr... ...llegar a tus plantas a nivel alto... ...si se puede... ...sólo que hay que aplicarte... ...si eres un niño... ...no te ejemples... ...tan temprana edad... ...en limitarte... ...en... ...acomplejarte... ...de que puedes lograrlo... ...de acuerdo... ...hasta pronto... ...cuídate...